Buu, 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 bu ¿O salió el sol? En lo profundo, profundo, profundo del mar, viven seres extraños y de gigantes colmillos. En lo profundo, 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 profundo del mar, vivió un pequeño pececito. ¡Uy! Que el frío y las tinieblas lo ponían a temblar. ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Uy! ¡Qué oscuro! ¡Me da mucho miedo! Su mamá en su cumpleaños número tres le dio un regalo muy especial. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los pececitos bonitos se las cantamos aquí. ¿Saben cuál era ese regalo? ¿Quieren que les diga? No se oyen muy convencidos. ¿Quieren saber cuál era el regalo? ¿Sí? ¿Están seguros? Le regaló una linterna. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que la prenda! ¡Que la prenda! ¡Que la prenda! Con esa linterna pronto descubrió que podía alumbrar los oscuros caminos. Podía encontrar tesoros en los barcos sumergidos. Podía jugar al teatro de sombras. ¡Paf, paf, 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 paf! O ponerla en el volante de su triciclo acuático. ¡Clu, clu, clu! ¡Clu, clu, clu! ¡Cin, chin! ¡Clu, clu, clu! ¡Clu, clu, clu! O dejarla encendida toda la noche o todo el día. Bueno, es que en lo profundo, 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 profundo del mar nunca se sabe si salió la luna o salió el sol. Lo bueno es que hay un pequeño pez con su propia luz. Lo bueno es que hay un pequeño pez con su propia luz.